¿Qué huele raza? ¿Cómo están? Aquí me da mucho gusto estar de vuelta con ustedes y ahora les traigo este video con las mejores acciones de la séptima edición del Clash. Van a ver por ahí los videos de los mejores participantes de cada estado que componen este circuito. ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Buenos días raza! Ya estamos aquí en Apóstol Cuchillo, torneo de Orilla Man, este hotel que digo el día de hoy. Mi nombre es Gavino Delgado, 11 del paneo. Ahí está, acá está el paneo, cerdo. Una luna más, ahí está, 21, casi llegando a las 22. Ahí está, ahí está el código de LK. Se miró muy morroso, pero ahí está. Oye, está la lovinona. Vamos a hacer el paneo. Vamos a ir de la... Este fue el paneo. El 27 de febrero del 2022. Aaron Kayaker. Código. Presa Don Martín. Kayak fuera del agua. Paneo. saludo suerte compadre Abraham Aparicio Iron Kayaker Presa Don Martín código bobina 20 pulgadas 20 pulgadas hocico cerrado liberación saludos raza buenos días señores quien cristo roto código Mario Jiménez saludos 17 y medio código buenos días mi nombre es José Luis Luna participando en el Iron Clash desde la presa de Mezquitir de Carmona este es mi equipo de pesca el código es DDC saludos buenas tardes tercer captura del día José Luis Luna Muñoz código DDC desde la presa de Mezquitir de Carmona boca cerrada 11 pulgadas procedemos a la liberación saludos José Luis Luna de San Luis Potosí presa Mezquitir de Carmona buenos días Juanito Olvera de Querétaro en Callao aquí está el código del pescador el video de inicio saludos muchachos código del pescador este es mi sexta lovinita este sexta lovinita lo han hecho pedido esta un petito más larguito que pedido las otras piruñitas lovinas lovinas completa ahí está cerrada 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 la línea completa necesito liberación panes otra 60 de su casa sin pan saludos y y sale buenos días aquí en Pesos para los Blancos de Madre Rodríguez en el aire que hay aquel flash list código web estamos aquí el sábado 26 de febrero para darles para darle un número perfecto la segunda captura del día de María Rodríguez se llama código web era un flash lit pese para lo blanco esta lovinita 19 un cuarto este es mi rostro código para la pollita ahí está el pan 26 de febrero 26 de febrero y va a la liberación de esta sabordita saludo palpato pasarelos vas es cuidar segunda y wet para ir a un caer buen día jueves 24 de febrero flash 7 código INF kayak fuera del agua presa mezquitic de Carmona San Luis Potosí Clemente Rojas saludos amigos buenos días aquí Fernando Rodríguez participando por Zacatecas sábado 26 de febrero aquí está mi equipo de pesca chaleco código WED estamos en la presa de Chique Fernando Rodríguez Zacatecas código WED 18 pulgadas 18 pulgadas esta boca cerrada 18 pulgadas gracias manita que vaya bonito y bueno mi raza pues ahí lo tuvieron las mejores acciones de la séptima edición del Iron Kayaker Clash y Clash LT y bueno pues como se pudieron haber dado cuenta se puso buenísimo el torneo salieron muy buenas golonas ya nos estamos aproximando por ahí a marzo que es de los meses más interesantes y bueno pues los espero por ahí en la última semana de marzo para la siguiente edición la edición 8 del Iron Kayaker Clash y Clash LT nos vemos pronto un cordial saludo de mi parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!